Hola chicos, en esta ocasión vamos a reforzar lo que son números primos y compuestos. Para esto vamos a recordar primero lo que es un factor. Un factor es un número que se multiplica por otro número para hallar un producto. Todos los números mayores que 1 tienen por lo menos dos factores. Ese número y 1. Ahora vamos a hallar los factores del número 5. Y 5 sólo cuenta con dos factores. 1 y 5. Ahora vamos a trabajar con otro número, el número 15. 15 tiene como factores al número 1, al número 3, al número 5 y al número 15. Como nos podemos dar cuenta si comparamos estos números, el número 5 sólo tiene dos factores y el número 15 tiene más de dos factores. De esta manera podemos identificar cuándo es un número primo y cuándo es un número compuesto. Y esto lo podemos establecer de acuerdo al número de factores que tienen los números. Como les indicaba, para saber si un número es primo o compuesto debemos encontrar todos sus factores. En este caso, 1 por 5 me da 5. En el caso del número 15, 1 por 15 me da 15 y 3 por 5 me da también 15. Por lo tanto, el 5 sólo tiene dos factores y el 15 tiene cuatro factores. De acuerdo a esto vamos a establecer los conceptos de número primo y número compuesto. Un número es primo cuando tiene exactamente dos factores, ese número y uno. Un número es compuesto cuando tiene más de dos factores. Por lo tanto, podemos decir que el número 5 es un número primo y el número 15 es un número compuesto. A continuación les dejo unos ejercicios para que practiquen. Hasta la próxima chicos. ¡Gracias!